En lo que respecta a la cocción del pescado, la ventaja del vacío consiste en poder precocinar las piezas perfectamente jugosas a condición de no superar la temperatura de 55 grados en el núcleo cuando se le da el color y durante la cocción. El pescado debe tomar color del lado de la piel y se sazona. Una vez adquirida su coloración, se pasa el pescado a la cámara frigorífica rápida. El pescado se empaqueta a continuación y se deja al vacío con pegamento neovina. Un pequeño truco consiste en colocar una bolsa de agua sobre las piezas de pescado para mantenerlas en su lugar cuando vuelvan al contacto con la atmósfera. Preferiremos siempre piezas más bien gruesas de lubina, bacalao o rape. Tendremos cuidado de no dejar el pescado en el baño María más tiempo real de cocción para evitar que derrame albúmina. Las piezas pueden recuperar su temperatura en el baño María de precisión. Secadas y pasadas por la sartén para que la piel tome una coloración y esté crujiendo.